Bueno, 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 chicos, bienvenidos a tu parkour Hoy toca un parkour bastante grande, o sea, se llama Super Parkour y creo que el parkour hace honor a su propio nombre Bueno, Dani, es que de eso se trata el título de las cosas, ya, pero es que hay veces que dicen, ponen Super Mega Old Tripper Parkour Y después el parkour es más corto que un fideo, ¿sabes? Entonces, yo que sé, hay veces que no... Bueno, este tío hace los mismos movimientos que yo... No, 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 o sea, no creo que me caiga, vale, vale, uff, chaval, ha faltado nada En fin, bueno, pues, vamos allá mi compañero y yo, parece que mi compañero es el Inspector Gadget Cuidado, cuidado, vale, mi compañero se la ha pegado, pero yo no, porque soy un maquinaje Vale, llegar ahí... Sí, que llegó, ahí está Pues nada, vamos a darle cañita, chicos, y voy a pasármelo a la primera, sí Estoy motivado hoy, la verdad Estoy bastante motivaete Y yo creo que me lo voy a pasar a la primera, sinceramente, opino, pienso y creo que sí Vale... Deberían de meter nuevos objetos en GTA, tío, en el creador de... o sea, de... de partidas, ¿a qué sí? Yo que sé, que me tiran... que me tiran cosas más guays, tío En vez de cajas y contentes ni mierda, sino que me tiran, yo que sé, pinchos o algo, no sé, algo en plan así guay Deberían, deberían Oye, si salto ahí, en realidad, si me dejo caer por aquí... ¿Me puedo pasar todo eso del tirón? ¿Qué cojones lo que voy a hacer? Es que es tostería, ¿sabes? De que... no, 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 no Esto es broma, tío Es... no O sea, dime, dime que esto... Tío, tío, o sea, de ver... de verdad Es que... ¿Qué cojones acaba de pasar? Impresionante, tío Impresionante O sea... No tengo palabras para describir lo que ha pasado Salto, caigo en la barrera Me caigo después en una zona más abajo Me deslizo como una anguila eléctrica Y... 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 y me caigo Parece que el destino quería que me cayera, tío What the fuck No, pues nada, oye, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura La vida es dura como una aceituna No, 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 no Uh, que me la pego, que me la pego Corre, pero no te caigas de boca, madre mía Parezco un niño de tres años aprendiendo a andar A... d... 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 Parezco un niño de tres años, tío, aprendiendo a andar, en serio Ojo Ahí está Voy a pegar un tortazo ahí, a tomar por saco ¿Por qué? Porque se me ha antojado, tío O sea, estaba ya hasta los perendengues de todo Yo creo que... mira, ese puñetazo me va a servir para pasarme el parkour Porque ahí... eh... he derrochado toda mi mala suerte, ¿sabes? No sé si me entendéis Aquí vamos a hacer lo mismo de antes Antes lo que pasa es que he tenido muy mala suerte Pero en realidad la técnica de la cual os digo es perfecta Para no tener que pasarse toda esa mierda O sea, simplemente haces así Ahí está, ahí ya está, tío Sin complicaciones, madre mía, en serio Eh... lo malo es que ahora no sé por dónde hay que coger Creo que por aquí, digo yo ¡No! ¡No! Madre mía, tío Madre mía, tío Yo creo que en la zona esa donde siempre me caigo Es donde, yo qué sé, donde el demonio nació, ¿sabes? Esa zona está maldita Impresionante, tío Impresionante Bueno, pues nada, seguimos intentándolo, chicos No pasa nada Yo no tengo ningún tipo de prisa En serio Como si me quedo aquí todo el día Yo no me fío de nadie Lo siento Bueno, mira, me voy a fear Me voy a fear porque, no sé Madre mía, le pego y encima no me pega Es que de verdad Es que de verdad Hay gente que son unos pargueras Que se ponen a pegarme sin razón alguna Y otra gente que... Madre mía, no sé cómo no me estoy cayendo, de verdad ¡No! 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 Chaval Casi me resbalo, tío Ahí, bueno, me resbalo ¡No, no, 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 no! Tío, mira, estoy jugando cinco pueblos Esta es la buena, tío Esta es la buena La suerte está de mi parte en esta Madre mía, es que voy a tope Es que voy a tope y no me caigo Es que la suerte está de mi parte Es que la suerte está de mi parte, chicos La suerte está de mi parte, repito La suerte está de mi parte ¡Wef! ¡Fiesta! Vamos Ahí está Ahí está Vale Y esto se supone Que es lo fácil Muy bien Vale, y ahora aquí lo que hay que hacer es No, sí, espérate que me la pego otra vez Tú espérate que... No me la ha pegado de milagro O sea, sí, de claro Vale, no sé si era por aquí arriba Pero bueno, igual Yo cojo por aquí arriba Porque soy un maquinote de la vida Ahí lo lleva, compañero Vamos Vamos Vale, vale Vale, subimos Subimos, subimos Subimos Hop Ahí está Bueno, pues nada Espérate que esto tiene trampa O no tiene trampa Vale No sé si tenía trampa o no Pero yo el caso es que me lo he pasado Vale, chicos Seguimos por aquí Frenamos un momentito No vaya a ser que nos la peguemos Que no tengo ganas de pegarme La verdad Contra la arena otra vez Que la arena está muy caliente Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que como me cae ahora La leoparda, primos Vale, creo que las armas están ahí Uy, estoy viendo por ahí electricidad Esto en realidad Uy, chaval, que me ahogo Esto en realidad es fácil Lo malo de esto es pasárselo con una bici o algo Pero esto en realidad Andando es fácil Los neumáticos esto ya Son otra cosa Pero bueno, también es fácil Bien, pues estoy viendo ahí electricidad, chicos ¿Sabéis lo que significa eso, no? Eso significa que me cago en todo lo que se menea A ver, espérate Me voy a poner un blindaje corporal De esto extraño Ahí está Yo qué sé Eso a lo mejor me ayuda en algo Ah, no, pues creo que se puede pasar por el light Sin electrocutarte Madre mía Vale, se puede pasar por el light Espérate Voy a intentar hacer un salto arriesgado, eh Mira, voy a intentar poner aquí Y de aquí saltar allí Ahí está Qué buena, tío Qué buena, en serio Pues nada, chicos Finalmente nos lo hemos pasado Nos queda ya lo más simple Que es bajar por aquí lentamente Ahí está No creo que la lie parda, la verdad Muy tonto tendría que ser Pero bueno, también hay que tener en cuenta Que soy Danny Reb, ¿sabes? O sea ¡No, no, no! Espérate, espérate, espérate Que al final Es que al final la he terminado liando Madre mía, tío Ha sido la bajada más tensa de toda la historia Bueno, pues nada Finalmente nos lo hemos logrado pasar Y ahora lo que voy a hacer es pillar un tanque Y reventar a todo el mundo Así de claro ¡Vamos! Mira, me llega a morir y me parto el pecho Nada, chicos Lo he dicho Voy a pillar un tanquecito Y voy a entrar ahí dentro Y voy a reventar a todo el mundo con el tanque un ratillo En plan, para pasármelo bien Madre mía ¡Quitaros de mi camino! ¡Me cago en todo! Nada, chicos A ver, espérate, ¿por qué? No sé si por aquí Voy a poder subir así en plan de guay Porque esto está muy inclinado, ¿eh? Bueno, nada Se sube fácil ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? A todo el mundo Espérate que me queda un poco No creo que me haya quedado atrancado Es que no me lo puedo creer, tío Es que mi suerte es bastante... Increíble Vale, ahí está ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué huyes de mí? ¿En serio? ¿Por qué huyes de mí? Hoy yo quiero verte, baby Tío, ¿por qué huyes de mí? Me está dando de la vuelta en la cachita todo el tiempo Mira, mira, mira cómo corre Mira cómo corre Madre mía, son buenas, gente No los voy a reventar Me voy a poner al lado suya Confío Mira, voy a confiar en que no me roben el tanque ¿Me lo robarán o no? ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Madre mía! Madre mía, nunca confíes en alguien del otro equipo Vale, voy a intentar subirme y pillar el tanque Y voy a reventar solamente a este A la señorita esa no la voy a reventar Señorita, vete de aquí Vete de aquí Vale, ya está, ya está A esta señorita no, mira A esta señorita le voy a regalar el tanque Señorita, toma, para ti el tanque Espérate Espérate Que le quiero Es que le quiero regalar el tanque, tío Toma, para ti Creo que no lo pilla Vale, sí, 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 lo pilla Lo pilla, lo pilla Ahí, ahí, paella, paella Paella el tanque, paella el tanque Eso es, eso es Espero que... No, 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 lo ha pillado mi compañero, tío No, tío, no Era para la señorita Me cago en todo, que era buena gente Ah, pues te lo quito Así de simple No, no, se lo voy a ratear Se lo voy a ratear, tranquilos Tranquilos que... Venga, hasta luego, pringado Tío Que el tanque es para la señorita ¿Vale? Pa' ti Es un regalo por ser buena gente Así de claro Venga, ya está Y ya está Así de simple Yo ya soy feliz Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like y favorito Si ha hablado Seguirme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nada, pues nos vemos en el próximo Super Mega Ultra Hiper Video Tiene que estar flipando En plan, hostia Mi res me ha regalado un tanque Tío, que este tío sigue detrás mía Pues nada, pues te meto una piña Así de claro Venga, venga, venga ¿Qué quieres? Peleita Pues tendrás, peleita Chaval Me mata, que sí Efectivamente Tío, que sí Te meto una piña Gracias.